¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. A partir de este momento, la realidad ampliada. Lo que otros cada vez te muestran menos. Lo que otros cada vez te ocultan más. Aquí te lo mostramos, lo analizamos, lo debatimos. Para que vos te enteres, clarifiques la información y estés actualizado de todos los temas que no te cuentan. Y realmente hoy tenemos varios temas, obviamente que seguimos con el tema Brasil. Pero tenemos varios temas de la actualidad argentina que seguramente, seguramente no te lo van a mostrar en ningún otro canal. Y la verdad que uno reflexiona, quisiera todos los días ver tal vez con una mirada más optimista. Pero cada día que pasa, este gobierno choca con conflicto de intereses en forma permanente. Este gobierno que prometió en la campaña, cuando asumió que venía a ser algo totalmente diferente. Que venía a transparentar todo. Que no venía a repetir errores del pasado. Cada día que pasa vemos como explota un nuevo acto de corrupción. Cómo el gobierno avanza sobre la justicia de una forma realmente ya descarada. Vergonzosa. Como vamos a ver hoy, vamos a dedicarle muchos minutos nuevamente al tema del correo gay. Y la nueva avanzada del gobierno, desplazando al fiscal Sonny. Porque le molesta al presidente que lo investiguen a él y a su familia. Porque el presidente desearía que el tema del correo, como otros temas, desaparezcan de la faz de la tierra. Y lo logran, ¿eh? Lo logran con algunos jueces amigos, con algunos fiscales que se hacen los distraídos. Y que estos temas que están saltando, ya ni siquiera como conflicto de intereses, tapan. Hoy nos venimos a enterar que el secretario de finanzas de la nación, el secretario de finanzas del complicado ministro de finanzas, Luis Caputo, está muy complicado. Ya uno no sabe si llamarlo conflicto de intereses o acto de corrupción, lisa y llano. Hoy nos enteramos que esta persona que están viendo en imagen, secretario de finanzas, Santiago Bausili. Santiago Bausili, secretario de finanzas de este gobierno, que trabajaba para el Deutsche Bank, está cobrando bonos del banco donde trabajaba. Sí, el secretario de finanzas, Santiago Bausili, mano derecha del ministro Luis Caputo en la gestión, y su escolta durante la exposición en el Congreso, percibió un bono del Deutsche Bank en 2016 y 2017, mientras se desempeñaba como funcionario público. Se trata de un incentivo diferido del Banco Internacional, en el que trabajó hasta un mes antes de ingresar al gobierno, y que asciende a 100.000 euros. 100.000 euros cobra el secretario de finanzas del banco que lo tenía como empleado. Y ¿sabe qué? Llamativamente es el banco con el que más se reunió siendo secretario de finanzas. En cuatro oportunidades se reunió el secretario de finanzas con autoridades del Deutsche Bank. Es una vergüenza. Es similar, pero con un monto mucho más escandaloso, porque estamos hablando de 100.000 euros, de lo que pasó con Echevere, que cobró un bono de la Rural, un mes antes, pero es similar. Es otro escándalo del gobierno, que el gobierno no puede ocultar ya los escándalos cotidianos, que después tapan. Porque yo me pregunto, ¿hay algún juez, hay algún fiscal, ahora me lo va a decir Darío Villaruel, que está investigando al ex subsecretario general de la Presidencia, que tenía una cuenta escondida en Andorra? Una cuenta escondida en Andorra, cuando han estado buscando cuentas, han estado con las topadoras, excavando la Patagonia, fiscales amigos de este gobierno, buscando cuentas, bodegas, mausoleos, lo que sea del gobierno anterior. Y le explotan las offshore de este gobierno, las cuentas en Andorra de este gobierno, los conflictos de intereses de este gobierno. ¿Y qué hacen los jueces y los fiscales que dicen querer investigar? Es una vergüenza. Realmente es un escándalo. Y esto lo está diciendo el diario La Nación, ¿eh? Ni siquiera lo descubrimos nosotros. Lo está diciendo el diario La Nación. La Nación, ponelo por favor nuevamente Nico, la Nación, hoy descubre este escándalo. El secretario de Finanzas, Santiago Bausilli, mano derecha del ministro Luis Caputo en la gestión, y escolta, cobró 100.000 euros. Según detallaron las fuentes oficiales, los incentivos diferidos, que continuarán durante este año. Es decir, sigue cobrando del Deutsche Bank, sigue cobrando del Deutsche Bank, dos millones y medio de pesos al tipo de cambio actual. Más 13.025 acciones del Deutsche, un papel que actualmente, por ofrecer una referencia, está a 13,80 dólares en la bolsa de New York. Funcionario, secretario de Finanzas, supuestamente lo tiene que controlar al Deutsche Bank. En cuatro oportunidades se reunió, reitero. No es un conflicto de intereses, es un conflictazo de intereses. ¿Qué dirá la señora Laura Alonso, la titular de Oficina de Anticorrupción, que anda apretando jueces desesperadamente para que cite la indagatoria a la expresidenta? ¿Qué dirá sobre los conflictos de intereses que le explotan todos los días en la mano al gobierno? Eso sí, dicen ser los más transparentes, los que vinieron a poner las cosas en su lugar. Fernando Alonso, ¿y cómo se entiende esto? ¿Qué dirá sobre los conflictos de interés? En 2016 y 2017 se llevó en comisiones 10.900.000 dólares. ¿Pero cómo? ¿El Deutsche Bank cobró comisiones del gobierno? Cobró, por supuesto, por la colocación de bonos. Colocó en cuatro oportunidades, en enero y julio del 2016, en enero del 2017 y en este enero también. Así que en cuatro oportunidades colocó bonos y por esas gestiones cobró 10.900.000 dólares. Así que uno puede tener una referencia, ¿no? Bueno, cobró 10 millones, pagó 300.000 dólares en un bono que corresponde, está bien, ellos dicen, a la gestión como empleado del banco. No importa, no importa, no importa, porque es el mismo caso que Echevere. Pero además no cumple con la ley de ética pública. Bueno, es lo mismo que pasó con Echevere. No, porque aparte, justamente, a ver, está bien eso que decís, ¿dónde está la ética pública de un funcionario que hasta hace un mes antes de asumir como secretario de finanzas trabajaba en el Deutsche Bank y hoy sigue cobrando del Deutsche Bank? Porque realmente uno puede pensar que entonces sigue laburando para el Deutsche Bank. La explicación es que cada vez que tiene que tratar algún tema del banco, lo delega en el secretario legal y técnico del ministerio, Carlos Noturco. Sí, y yo tengo una tía en el campo. Recomendación de Laura Alonso. Exacto. Para no comprometerse. Claro, recomendación de la señora Laura Alonso. Cuando ustedes tengan algún conflicto de interés, que firme el de arriba o el de abajo. Pero es una vergüenza que un funcionario de esta característica esté en un gobierno. Claro, va a decir mañana, alguno, es la Champions League, son funcionarios. Todavía no pudieron explicar la offshore, todavía porque el ministro mintió, rectificó, que lo tendrá que investigar algún juez. Rectificó la información. Rectificó información de su declaración jurada. Ahora, algo que, no sé, uno no entiende todavía, tendrá que explicar también esto a la señora Laura Alonso, cómo le permitió rectificar información al ministro de Finanza. Es un escándalo. Y esto, judicialmente, Darío, ¿qué podría imputársele? ¿Qué tal? Buenas noches. Todavía no hay ninguna denuncia, pero, a ver, los funcionarios de este gobierno tienen un problema. Están de los dos lados del mostrador al mismo tiempo. En todas las áreas. Y ellos creen que no es delito. Y es delito. No es el tema del conflicto de intereses. Es un delito penal que tiene una pena de uno a seis años de prisión. Y la bendición papal que da Laura Alonso, es decir, háganlo, no pasa nada. Lo que hace Laura Alonso es, hacelo así, así no te imputan ningún delito. Pero hacelo así es algo delitual. Porque es evadir de acuerdo a lo que la ley de ética pública, en este caso, dice. Me parece, en el caso de Caputo... Bueno, en el caso de Echeverre no tuvo otro remedio, Laura Alonso, que decirle, mire, está faltando la ley de ética pública, tiene que devolver. Acá yo creo que tiene que hacer lo mismo. Claro, pero ¿sabes qué? Me parece que no es Echeverre porque es poquito. Son 500 mil pesos. Cuando es más, ya parece que no quiere que lo devuelvan. Pero en este caso, Gato, tendría que vender las acciones. Claro, además eso. Porque sería el caso de Aranguren, que lo obligaron a vender las acciones de Shell. Bueno, en este caso tiene que vender las acciones del banco. Bueno, pero digo, a ver, estos son los casos que van saltando, que reitero, hoy saca el Diario Nacional. ¿Cuántos casos más habrá en el gobierno de Macri que uno no se entera? Están saltando todos los días. Las cuentas offshore, las cuentas en Andorra, las cuentas que siguen cobrando de donde antes eran empleados. Lo que el otro día comentábamos, el titular de la UIF que trabajaba también en un banco, ¿no? Bueno, ese banco es el que más comisiones cobró por colocación de bonos. El funcionario que trabajaba en el HGBC, bueno, ese banco cobró 11.8 millones de dólares por colocar bonos a lo largo de estos últimos dos años, ¿no? 2016, 2017 y lo que va de 2016. Fernando, tampoco nos olvidemos cuánto cobraron tanto el Deutsche Bank como el HGBC por el asunto de los fondos buitres. ¿Te acordás que ahí también engancharon un montón de dinero por comisiones? Estas comisiones representan todo, ¿eh? Ah, está incluido eso, porque ahí hay una fortuna lo que hicieron. Me parece que el problema está, es que esta gente que está en el gobierno, todos tuvieron contactos con empresas del mundo privado. Bancos, empresas de energía, y ahora están en el gobierno, pero no se desprendieron de aquellas relaciones. Y las relaciones le han quedado, y les hacen favores, y los favores, gatos, son delitos. Claro. Este es el tema, ¿cómo devolver las acciones? Pero además, llama la atención, en cuatro oportunidades ya se reunió el secretario de Finanzas con las autoridades del Deutsche Bank, para el cual trabajaba. A ver, muchachos, es muy evidente, es muy evidente, son muy obvios. Y lo hacen en blanco, entonces voy a decir, como lo hacen en blanco, obviamente está claro. No, está la prueba, lo hacen en blanco, porque otros, por ahí lo hacían en negro, y recibían un favor o algo de alguien que lo ayudaba. Pero en este caso, obviamente, lo hacen en blanco, y decís, ¿ves? Acá están los papeles, los tenemos. Bueno, eso es un delito aquí en la Argentina.